¡Buenas noches! Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Fausto de España, mi nombre es artístico. ¿De dónde vienes, Fausto? Pues de aquí de Madrid, soy. ¿De Madrid? Sí. Fausto, tú ya has estado aquí, ¿no? Sí, ya estuve en el 2016, estuve en Got Talent 2. Abrázame. ¿Abrázame? Y no me digas nada, solo abrázame. Es que voy a ir a abrazarle. La cosa no salió muy bonita. Fausto, el hecho de que hayan apretado los botones rojos no implica que no les haya gustado. Pero vamos, yo me lo tomé muy bien. Cuando te estabas cantando Abrázame, he estado a punto de salir. Y abrazarme. Para mí es un no. Y no pasa nada. Este año, como ya, me quiero marchar para Colombia, Argentina, que, bueno, hay gran disco, petición de ellos. O sea, que te vas de gira. ¿Ah, sí? Pues antes de mí de gira a Colombia, me apetecía mucho estar aquí en Got Talent para presentar lo nuevo que estoy haciendo, que es muy bailable, muy americano, muy inglés. Vais a ver un Fausto renovado, moderno y con mucho ritmo. Dale, Fausto, ¿eh? ¡Eh, John Michael! ¡Eh, John Michael! ¡Oh, no, no, no! ¡Qué actitud! ¡Qué actitud! ¡Suscríbete al canal! 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 Para mí es un sí. ¡Tres síes para Pausto! ¡Tres síes para Pausto!